Y otra vez Con ustedes Paz y luz de mi camino Tengo, tengo el nuevo amor de Dios Nadie, nadie me lo quitará Nadie, nadie me lo quitará Yo tengo, tengo aquí mi corazón Yo tengo, tengo aquí mi corazón Ruego amor del Espíritu Santo Ruego amor del Espíritu Santo Nadie, nadie me lo quitará Nadie, nadie me lo quitará No, 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 no Yo tengo, tengo el nuevo amor de Dios, yo tengo, tengo el nuevo amor de Dios Nadie, nadie me lo quitará, nadie, nadie me lo quitará Yo tengo, tengo aquí mi corazón, yo tengo, tengo aquí mi corazón El nuevo amor del Espíritu Santo, el nuevo amor del Espíritu Santo Nadie, nadie me lo quitará, nadie, nadie me lo quitará Nadie, nadie me lo quitará Nadie, nadie me lo quitará Gracias por ver el video Gracias por ver el video